Hola, bienvenido. Hace un par de semanas tuve una experiencia con mi tercer ojo, en el cual vibraba justo en el centro de mi frente. Una especie como de sensación palpitante, un cosquilleo que duró todo el día. Esto me recordó una técnica que aprendí hace algún tiempo con un maestro japonés, y es por eso de esta meditación. Hice algunas observaciones de mi experiencia y ahora te las comparto. Ponte cómodo en tu lugar de meditación, sentado y con la espalda recta. Puedes recargarte en algún respaldo si lo deseas. Se recomienda hacer este ejercicio con poca luz, pero no totalmente a oscuras. A continuación, con tu dedo índice, toca tu frente, justo en el centro, por encima de las cejas. En esa zona exactamente es donde sentí vibrar mi frente. La zona que es más amarilla, sentía como si estuviera presionado, y la zona más naranja, es donde sentía la vibración. Como un cosquilleo palpitante en intervalos de unos dos segundos, aproximadamente. Presiona levemente esa zona. No demasiado. Mantén tu rostro relajado, y cierra tus ojos. Comprueba que tu cara está totalmente relajada. No separes tu dedo de tu frente. Tu barbilla está totalmente relajada. Tus labios. Comisuras de los labios. Tu lengua. Tus mejillas. Todo está sumamente relajado. Suelta. Suelta toda tensión. Tu nariz. Tu nariz. Ojos. Párpados. Cejas. Frente. Cuero cabelludo. Cabeza. Todo está relajado. Incluso tus pensamientos. Céntrate un momento en tu respiración y mantente tranquilo. Conocí. Salta. Cuero cabelludo. Están. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento han pasado varios minutos desde que colocaste tu dedo en la frente y ahora estás más concentrado. Continúa escuchando mi voz. Hazlo ahora. Pon atención en la zona donde estaba tu dedo. Ahora, trae la atención hacia el frente. Para esto, observa la negrura de tus párpados. Observala. No. 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 Aún cerrados, enfócate en el entrecejo, como haciendo viscos, no demasiado para que no te marees, solo un poco. Mantén estos cuatro estados, atención al frente, ojos cerrados, viendo los párpados, viendo el entrecejo. Agregamos un quinto elemento, a continuación, abrirás los ojos muy poco, solo una pequeña abertura, donde apenas alcance a entrar la luz. Hazlo ahora. En este punto, sentirás una extraña pero deliciosa paz. Tu respiración se hace un gozo. Es delicioso respirar. Mientras más pase el tiempo, más se siente esta paz y armonía. Mantén este estado un momento. M suitcase. Música. Gracias por ver el video Imagina sentir una vibración en el centro de tu frente Justo donde estaba el dedo índice al inicio de esta práctica Cuando este cosquilleo cesaba en mí Solo hacía falta una cosa Que me concentrara en el punto Y sucedía de nuevo Comenzaba a vibrar Solo con pensarlo y desearlo Trata de sentir una vibración en tu frente Siente que se materializa tu pensamiento Tu deseo de sentir este cosquilleo en ese punto Está cerca Enfoca tu energía en este punto Yo me uniré más adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Relaja tu vista Suelta tu atención Relájate Relájate No abras tus ojos repentinamente Para no sufrir algún mareo Comienza a moverte Comienza a moverte lentamente Y a estirarte Despacio Si deseas más información Si deseas más información Comienza a moverte algún mareo Aligera la concentración De cualquier forma debería de pasar al practicar más Abre tus ojos Toma el tiempo que necesitas La meditación La meditación La meditación ha terminado Gracias por ver el video Gracias por estar aquí Buena vibra Y un abrazo espiritual Nos vemos pronto Nos vemos pronto Gracias por ver el video